Las autoridades de la Seremia de Salud y Agricultura de la Región de los Lagos distribuyeron material gráfico que permitirá a los locatarios informar adecuadamente sobre el estado de sus productos y exhibir análisis negativo de la toxina paralizante. El objetivo fue realizar un llamado a los comerciantes de las pescaderías y expendios de mariscos para que certifiquen aquellos productos libres de la toxina paralizante más conocida como marea roja. En esa línea, la Seremia de Agricultura de la Región de los Lagos Pamela Bertín señaló que a través de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura se ha elaborado un material gráfico que va a permitir a los comerciantes informar adecuadamente el estado de sus productos ya que no todos son afectados por la marea roja, sostuvo. Estamos apoyando al Ministerio de Salud, a la Autoridad Sanitaria para entregar a través de la Agencia Chilena Inocuidad Alimentaria este material que es para los locatarios, los comerciantes que están en las ferias libres, los vendedores que expenden mariscos para que tengan mayor seguridad en la venta de estos mariscos que están autorizados por el Servicio de Salud. Y estamos haciendo entrega de este material donde en este lugar ellos pueden entregar la certificación donde se indica que estos mariscos están aptos para el consumo humano. La gobernadora de Osorno, María Tabita Gutiérrez, en tanto ratificó los dichos de la Seremia de Agricultura en cuanto al consumo de pescados. Básicamente lo que queremos promover y lo que queremos decirle a nuestros vecinos de Osorno, es que efectivamente comer pescado no es malo, hoy día no nos va a pasar nada comiendo pescado. Efectivamente tenemos un problema hoy día que es la marea roja que contamina los mariscos, pero además Agricultura hoy día nos mostraba este material donde nuestros vecinos de las pescaderías podrán exhibir la autorización de salud, donde efectivamente pueden consumir, pueden vender también mariscos de otras áreas, las áreas que están abiertas para la extracción, pero además lo más importante, efectivamente si podemos seguir consumiendo mariscos, el llamado a la comunidad es que no matemos nuestros locales establecidos, que vengamos, que sigamos comprando, tanto la Feria Libre de Ragüe como la Feria Pedro Aguirre Cerda tienen locales establecidos para la venta de mariscos, las pescaderías son históricas en nuestra comuna. En la jornada también participó el director regional del FOS y Región de los Lagos, Enzo Jaramillo Jot. Ahora estuvimos en Bahía Manza trabajando con los dirigentes de la pesca artesanal y estuvimos con los dirigentes también de la feria acá. Ellos manifestaban que hoy día en esta nueva reconstrucción del tejido de la cadena comercial que tienen los recursos de acá de la feria, han sido afectados y han sido afectados gravemente. Bueno, hoy día nosotros manifestamos que vamos a hacer los esfuerzos por conseguir recursos. Los conseguimos, tenemos una cantidad de recursos que podemos traer con la feria, se los acabo de manifestar a los dirigentes. Vamos a estar con ellos, no a estar solo en este proceso. Y esta cosa de proseguir con la cadena de comercialización y ver que quizás podemos diversificarnos, quizás ya no va a ser por un buen tiempo vender los choritos, ni vender tampoco el pibre, ni vender los mariscos que están contaminados. Pero hay una serie de cosas más que podemos hacer. Podemos reinventarnos y podemos hacer cosas que, insisto, poder recomponer el tejido de la comercialización de esta cadena de comercialización con ellos, con las ferias. De esta forma, Carlos Rosa, jefe subrogante de la Seremia de Salud de la provincia de Osono, manifestó que los productos que se pueden consumir con toda seguridad son erizos, pulpos, jaivas, centollas y todo tipo de pescados, a excepción de las sardinas y anchovetas. Llamar a la población a consumir, en este caso los pescados, todo tipo de pescado se puede consumir, en el detalle de los pescados pequeños que son las sardinas y las anchovetas. Todo el resto de los pescados se puede consumir, la sierra, merluza, etcétera, ya. Pescados que pueden encontrar acá, de un lugar donde estamos, en la feria de rabue, ya. A nosotros nos interesa también destacar que existen áreas que están abiertas, no es cierto, donde se pueden extraer mariscos, ya. Y, obviamente, el material que hoy día, no es cierto, que en conjunto con la Chipio se está entregando, es para demostrarle a las personas, no es cierto, a los personales públicos que ven acá, es que esos productos pueden ser consumidos, en tanto va a estar demostrado aquí a través del certificado que están libres de veneno paralítico. El dirigente de la feria libre de rabue Luis Cárdenas, por su parte, agradeció el material entregado ya que les va a permitir, dice, informar a los consumidores sobre la calidad de los productos que hoy están a la venta. Esto para nosotros va a ser una tremenda ayuda, yo le doy las gracias a todos, a cada uno de ustedes, y ojalá hacerle una invitación a todos nuestros clientes, que realmente lo visitan semana a semana, día a día, todos los sábados realmente, que vuelvan a creer en nosotros, porque nosotros jamás, jamás, yo llevo 40 años en este ruro, nunca nosotros hayamos visto una catástrofe como esta, pero yo sé que vamos a hacerle adelante, con la ayuda de todas las autoridades presentes, hacerle una invitación a todos nuestros clientes que confíen en que el pescado está fuera de contaminación, el pescado nunca ha sido afectado por marea roja, como le digo, yo llevo 40 años en esto, nunca se ha afectado el pescado por la marea roja, y el marisco también hay lugares que se pueden extraer, que hay lugares que están autorizados, nosotros todavía no hemos traído marisco, por lo mismo estamos esperando que se descontaminen más las aguas, para la misma seguridad del cliente, nosotros siempre hemos sido responsables en esto. El material elaborado por la Chipia y entregado por funcionarios de las Ceremías de Salud, Agricultura, El Saga, Indap y La Colaf, en diversos centros pesqueros de la región de Los Lagos y la provincia de Osorno, sirve para exhibir los análisis que la autoridad sanitaria realiza a los productos del mar, y donde se detalla que están sin presencia de la toxina.